La fotografía de cada cantante, vamos con Diango y la canción se llama Corazón Mágico acá en Tarde Libre He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apoderan de mi mente, eres tú El sol se ha levantado por levante, y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte, estás distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida sigue, nunca ha sido así Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico Corazón, que me has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor